El Pueblo para el Pueblo 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 Para todos los pequeños Así con cariño para todos sus querés Tintay, Molonconia, Huacaña, Queroamba Zabachay, Zabachay, Niña Chaya Vamos rojas, rojitas, por tinta y corazón Chichangama, Chay, Violín, Chayquita, Huautín, Chayay Baby dreamy, 10fay goya, ya way Basta dreamy, 12fay goya, ya way Edit be able to sing, Swiftly have gone Ya way, una iglesia, Narapளni F pear mapагa, ya way Baby dreamy, 4bay goya, ya way Más nacho y gringo, no hay con agua Y ahora en el pico y si, más con la huachca Y ahora en el pico y si, más con la huachca Y ahora en el pico y si, más con la huachca Y esto es mal, ambas honestas Ay vida, vida, caballi bamba, colca Pampa Marca, Cotarucé Zubachala, Zubachala Zubachala, Zubachala Zubachala, Zubachala Dale, dale, dale Buah, buh, buh, buh Es la cultura, para ser buena, un hueco llame Vuelve a ser buena, un hueco llame Eso es, aquí está, la nueva dupla del toril Circando Circando